Hola CalFamilia, qué gustazo saludarles de nuevo, súper contento porque tenemos una invitada muy muy especial, muchos de ustedes por supuesto que ya la conocen, ella es París Servín, y bueno, muchas gracias París por pasarte por acá por nuestro canal. Gracias, la verdad es que sí estoy bien emocionada por contarles un poquito más sobre mí porque luego a veces, no sé, como que hay detalles que yo no llego a compartir y pues veamos, no sé, si con tu entrevista informamos más a las personas. Excelente, excelente, pues mira, si quieres empezamos, cuéntanos un poquito, para tener así como un poquito de contexto, background, qué es lo que haces, qué estudiaste, un poquito de ti, de tu historia, y bueno, para irte conociendo mejor. Va, pues yo soy licenciada en mercadotecnia, tengo de hecho mi agencia de mercadotecnia, pero hace un tiempo pues también era Godín, y en ese tiempo en el que era Godín fue como de, oye, yo quiero hacer contenido de tenis, pero era como, pues muy complicado porque no tenía tiempo, entonces fue en ese momento donde decidí emprender para empezar a crear contenido, porque esa es otra de las cosas principales que yo hago, hacer contenido de tenis, me gusta informarle a las personas que conozcan más sobre los pares, y no sé, como hacer reviews, unboxings, cosas así. Vale, vale, genial, y tienes, tienes tu propio negocio en este caso, entonces, tu propia empresa, va. Sí, así es. ¿De qué es y se puede saber? Es de mercadotecnia, me dedico simplemente a llevar redes sociales de algunas empresas. Ah, vale, genial, qué cool, qué padre. Y también fotografía y video. Vale, órale, qué bueno, qué bueno saberlo. Oye, ¿y cuándo inició tu amor por los sneakers? Es que yo digo que fue algo como desde bien pequeña, porque, no sé, desde chiquita tenía como ese gusto por usar tenis, y yo siempre digo que hay como un punto que me marcó demasiado, sobre todo, que fue cuando iba como en la primaria, y mis papás me regalaron unos Adidas Superstar, de hecho estaba como súper prohibido, porque para deportes tenías que llevar como de esos tenis de deportes, ¿no? De los todos blancos, así. Entonces, mis papás decidieron regalarme unos Adicolor para deportes, y yo los empecé a llevar a la escuela. O sea, no, pues yo tenía todas las miradas encima, y así, entonces como que desde ese momento me gustó el sentimiento de llevar puesto algo diferente. Vale, 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 qué genial. ¿Y desde cuándo, desde cuándo los coleccionas? ¿De cuándo puedes decir que oficialmente empecé a coleccionar? O no sé si tengas mucho tiempo, poquito tiempo. Como cinco años, porque fue cuando empecé a trabajar. O sea, hace cinco años, creo que salí de la universidad hace tres años aprox, pero yo ya trabajaba desde antes. O sea, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y cuando tuve mi primer trabajo, era un trabajo en el que ganaba como $1,500 pesos al mes, pero pues no tenía tantos gastos, entonces fui ahorrando. Y como a los seis meses ya por fin pude comprarme unos tenis, y fue cuando dije, wow, me compré unos tenis con mi propio dinero, entonces quiero empezar a hacerlo más seguido. Empecé a convertirme como en una adicción. Oye, ¿y cuáles fueron esos primeros que te compraste? Son unos Thera Force One, este, la verdad es que el modelo lo desconozco. Me gustaría mostrárselos, pero lo tengo, no sé en dónde. Y aparte los tengo súper acabados porque también los usaba para el gimnasio, como que ya después fueron como mis beaters los que usaba para todo, y ya están como medio... Me imagino, me imagino. Sí, igual te digo porque yo también, o sea, desde la secundaria me empezaron a encantar los sneakers, pero en ese momento pues únicamente podías ahorrar para un par, te lo comprabas, y yo en mi caso lo usaba para todo, no de coleccionista. Y ya para empezar a coleccionar, pues ya de un par de años para acá nada más. Pero en ese momento siempre me han gustado, pero ya como para coleccionar, pues para empezar, pues necesitas, es un gusto caro, ¿no? Y necesitas tener tu buen trabajo también. Y sí le tienes que invertir bastante dinero, y de hecho justo me pasaba eso, y yo siempre he dicho que empecé con esto por un sueño frustrado que tuve, porque, o sea, te digo que tuve ese primer sentimiento al tenerlos adicolor, pero después de eso, este, ya era como una frustración de que pues todavía estaba chiquita, dependía muchísimo de mis papás, y era así como de, es que este año quiero que me regalen de cumpleaños unos tenis, y eran los únicos tenis que tenía durante todo el año y que usaba para todo, pero yo los amaba y los cuidaba muchísimo desde ese entonces. Oye, ¿y cuántos pares tienes ahorita actualmente en tu colección? De los que tengo como en esta zona expuestos, la última vez que los conté eran como 40, pero también tengo otra zona que son como más de los del diario, por así decirlo. Son como unos 7 pares, 8, algo así que son como Vans, Nike Blazer, algunos Surface One, algunos otros que son como más cómodos, como los Air Max Verona y cositas así. Sí, 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 ya más como para el uso diario, ¿no? Exacto. Y esos que tienes ahí, que tienes ahí atrás, esos los usas nada más en momentos especiales, en situaciones especiales, o les vas dando rotación, o tienes unos que no los usas, que simplemente los tengas para colección, o todos son para usar. No, no, todos son para usar, todos los uso, y de hecho casi todos los días uso de estos, cuando los uso los otros es porque, no sé, tengo un viaje que es con mi familia a, no sé, un bosque o algo así, o que para ir al ejercicio, o no sé si va a ser como algo muy equis, pero casi casi en mi vida diaria uso estos, y uso aproximadamente dos pares al día. Sí, trato de cambiar porque me gusta usar todos. Ah, vale, vale, fíjate, no sabía, o sea que sí, unos dos pares al día, órale. Sí, más o menos. Qué bien, qué bien. Oye, y de los que tienes ahorita de tu colección, no sé si nos puedas mostrar cuál es tu top 3, por ejemplo. Este está ahorita mi favorito, o sea, el primero de todos. Ok. Es el Jordan 3 Zamamani, me enamoré de él. Después, en el número 2, tengo los Up White, los Jordan 4, que también me encantan, y entre ellos dos se pelean por el primer puesto porque son dos pares que deseaba desde hace mucho, y que, pues, la reventa era muy cara, no pude pagar un kit. Entonces, pues, sí, me costó trabajo, pero aquí están. Y en el número 3, ese está difícil, no lo había pensado. No, ya sé cuál, ya sé cuál. Estos. Los Jordan 1 Spiderman. Qué cool están, ¿eh? No, la verdad, pues, son unos, son top los 3 que acabas de mostrar, están geniales, están muy padres. Gracias. Oye, y por cierto, ¿dónde los compras? O sea, ¿tienes un lugar especial en Nike o en StockX o en, ya seas, vendedores de Instagram? ¿O tienes algún lugar especial? Me gustaría decirte que, que pago retail, pero la verdad es que es muy complicado. Muy difícil. Este, por la mayoría pago reventa, y normalmente, pues, los compro con revendedores pequeños que yo ya conozco. O sea, me pasa mucho que voy a convenciones de sneakers y tengo la oportunidad de conocer a revendedores, que luego se convierten en mis amigos y ya como que me dicen, ah, que yo te consigo estos o los otros y así. Entonces, casi siempre pasa eso. Pero tengo como 4 o 5 tiendas en las que confío. Y, pues, de las grandes a retail, pues, podré hacer directamente con Nike, Invictus, en Adidas. En StockX solamente he comprado una vez. Ok. Y la verdad es que sí me da miedo volverlo a intentar por experiencias que han tenido personas y, pues, la fama que tienen. Entonces, sí lo pienso por ese lado. Va, va, va. Sí, era súper complicado poder comprarlos a retail. Bueno, en mi caso, por ejemplo, calzo del 13 americano y me es imposible prácticamente encontrar. Entonces, siempre lo tengo que estar comprando en reventa, o sea, porque es muy, muy difícil encontrar. Y en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo sí he comprado varios en StockX. Sí he comprado varios, pero por lo mismo, porque, pues, no los encuentro. Sinceramente, no los encuentro en ninguna parte y, bueno, los compro ahí. Sí, y es que, o sea, StockX tiene muy buenos precios, la verdad. Pero es como que o te puedes, o puedes tener como una experiencia muy buena o muy mala. Porque, pues, al final, lo que yo digo, ellos solamente son como intermediarios. Ellos tratan de checarlo lo mejor que pueden y ya si se filtra algo fake, pues, ahora sí que ya no se puede hacer nada. Exactamente, sí, sí, totalmente. Y existe un mejor humano, de hecho. Y eso es algo que mencionan bastante. Ajá, sí, sí, sí. Y yo los compro ahí, pues, y sabiendo que está ese riesgo, ¿no? Pero bueno, hay alguno que otro he comprado acá directamente en México en este caso. Pero sí, sí se me complica, sí se me complica algo. Oye, hablabas, hace poco vi que por ahí subiste contenido sobre la colaboración con Nike que estás haciendo. No sé si nos puedas comentar un poquito ahí, o sea, cómo surgió, porque, pues, es el sueño, me imagino, de todo Sneakerhead, ¿no? Entonces, qué padre, la verdad que qué padre. ¿Cómo te contactaron ellos? No sé si nos puedes platicar un poquito. Pues, o sea, por Instagram, una vez recibí un mensaje de una chica que me comentó que ella era como de parte de una agencia que trabajaba con Nike. Y obviamente fue así como de, o sea, no es directo. Pero también me puse a pensar y dije, bueno, no pueden llevar todo directamente adentro porque es demasiado. Entonces, obviamente, también lo distribuyen en agencias como externas. Y ella me dijo que, pues, me querían mandar unos regalos y que si les voy a pasar mis datos. Y, pues, la verdad es que sí tenía miedo de pasarle mis datos, pero dije, bueno, lo voy a intentar. O, bueno, fue a checar su perfil. Y ya me metí a su perfil y sí vi que varios conocidos que ya trabajaban con Nike, bueno, colaboraban, las seguían. Entonces, ya como que me dio confianza, le envié mis datos y me enviaron unos Ambush, los Air Atres Force. Fueron los primeros que me regalaron. Y eso fue hace como, ay, no me acuerdo exactamente, pero hay que ponerle como ocho meses a Prox. Va, va, va. Y ya desde ese entonces he tenido como mucho contacto con ellos, pero al principio era así como de que me hablaban como cada dos meses. Este, o cada mes y medio a Prox. Y ya después de un evento al que me invitaron, me invitaron al lanzamiento desde Día de Muertos de Somos Familia. Y ya pude conocer como más a todo el equipo y a todos como los medios que están directamente con Nike. Ya me empezaron a tomar más en cuenta. Y ahora sí que estoy bien emocionada porque la semana pasada me llegó un paquete con dos pares, esta semana otro y así. Entonces, como que toda la relación va tomando forma, pero, o sea, mi sueño es tener como, hacer una campaña con ellos o algo así. Imagínate que, que cool, eh, que, que padre. Y luego con Nike, al menos para mí es de mis marcas favoritas desde ese chiquito. Sí, sí, sí. Sí, es como con la marca que más sueño colaborar. Bueno, yo estoy colaborando con ellos, pero como algo más formal. Y, o sea, yo sé que lo puedo lograr. Tengo conocidas que ya lo han logrado. O sea, están en campañas con ellos. Y yo digo, sí lo puedo lograr. Claro, claro. Ellos me lo han dicho. O sea, como de que vas por un muy buen camino, lo vas a lograr. Y, por ejemplo, ahorita la colaboración que tienes con ellos, si se puede saber, o sea, es a cambio simplemente de contenido o, sí, tal cual. No, de hecho, no me piden contenido. O sea, el contenido va totalmente de mi parte. Ellos no, nunca me han dicho así como de, oye, queremos que hagas un read, una historia o algo así. O sea, no. Ellos me los mandan, este, como, no sé, para que los tenga presentes. O no sé con cuál motivo, pero pues está cool. O igual saben, saben que, pues, tú siempre estás haciendo contenido y por ahí vas a sacar algo de contenido, ¿no? Pero no te exigen tantas piezas de contenido al mes y cosas así. No, nada. No, creo que eso igual y podría ser más adelante de que cuando ya te hacen como firmar un contrato con ellos. Porque, pues, también, o sea, conozco varias personas que ya tienen contrato de exclusividad con ellos. Y ahí sí es como, no sé, diferente. Cambian las cosas. Sí, sí. Órale, pero la verdad que padre, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Oye, hablábamos ahorita de, pues, de que este es un gusto caro, ¿no? ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, la planificación para comprarte un nuevo par? O sea, dices, ¿sabes qué? Al mes me voy a comprar un par, no sé, o uno cada dos meses, o no, o simplemente como vaya fluyendo te vas comprando. ¿Tienes algún tipo así como de que te programas o como van fluyendo las cosas? Pues, mira, al principio cuando compraba como más generales, no como tan exclusivos o colaboraciones o así, ya, este, no tan así como de colaboraciones, pues, cada mes me asignaba como de que 3,500 pesos. Era como un porcentaje, pues, al principio, sí, este, ponía así de que 3,500 pesos al mes se van a ir guardando para tenis. Y puede ser que un mes no compraba y al siguiente mes, pues, ya tenía 7,000 pesos para gastar o cosas así. Ajá. Pero, ahorita que estoy como más en búsqueda de pares con los que me quedé ganas, o sea, que me quedé con ganas de tenerlos, que ya salieron hace tiempo, por ejemplo, los sub-white, este, estoy ahorrando como por meses y ya hasta que yo vea que tengo una buena cantidad, ahora sí ya tomo el paso de comprarme unos nuevos tenis. Vale. Pero ya más específicos, ¿no? Ya vas por un par, un diseño más específico. Y me pongo como un objetivo y digo, en cuatro meses tengo que juntar tanto dinero para comprarme los. Y así me la llevo. Ok, va, 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 perfecto. Oye, y bueno, estás súper activa en redes sociales. Ahí todos los días estás grabando contenido. No sé si nos puedes platicar tantito de cómo le haces o si agarras un día para grabar contenido y luego eso ya lo vas publicando en la semana o todos los días. Es bien chistoso eso porque yo soy como una persona no tan paciente, como muy ansiosa. Entonces, para mí no serviría como grabar hoy, o sea, decir así de que hoy voy a grabar todos los videos de la semana porque quiero subir todos en un día. Entonces, no puedo. Tengo que estarlos grabando así día con día. Es que, por ejemplo, en TikTok tengo como una meta diaria. Todos los días le dedico dos horas a TikTok y saco los más videos que pueda durante esas dos horas, ya sea tres o cuatro, pero bien hechos. Ok. Y ya los voy subiendo poco a poquito a Instagram. O sea, en TikTok tengo un montón de contenido pendiente para subir a Instagram. Pero eso me gusta porque, no sé, me puedo ir de viaje y descuidar poquito TikTok, pero Instagram se sigue moviendo porque sigo teniendo contenido guardado de TikTok. Va, va. El mismo contenido, obviamente, de TikTok lo republicas en Instagram, ¿no? Sí, así es. Va, va, va. Pero ¿tu canal principal dirías que es TikTok? No, o sea, siento que a pesar de que es la plataforma en la que tengo más seguidores, es como la que es más, ¿cómo decirlo? Volátil, o sea, de que un día puedan pasar un montón de gente, otro día bien poquita, y aparte llega sobre todo mucha gente nueva. Y es, de hecho, la plataforma en la que más hate tengo, porque llega mucha gente que no me conoce y que simplemente llegan a juzgarme por un video que vieron. Y en Instagram siento que ahí están como mis verdaderos seguidores. Más comunidad, en realidad, ¿no? Donde está como más sólido, sí. Va, va, va. Y luego también subes en YouTube, también tienes tu canal de YouTube. También. Pero eso lo empecé a hacer como, bueno, ya desde antes había subido videos, pero era como de que uno cada medio año, uno al año, o así. Pero ya formalmente creo que llevo cuatro meses en los que he estado subiendo cada semana videos. Ajá. Solamente hubo, creo, una o dos semanas donde no subí, pero fue porque estuve enferma, creo que sí te había comentado de eso, porque teníamos pendiente de hacer esta entrevista. Ajá. Y tú, tú editas, en todos los casos, tú eres la que editas tu contenido. Sí, yo soy la que edito todo, solamente para la cuestión de grabar videos para YouTube, sí me ayuda mi novio, él es el camarógrafo oficial de mi cuenta. Y también me ayuda a grabar cuando nos vamos a eventos y ando entrevistando a gente. Siento que estaría muy complicado hacer eso si no llevas a alguien más. Entonces, sí, nada más tengo como ese apoyo. Pero todo lo demás lo hago yo. Ok, ok. Y la parte de la edición, tú la haces esa. Ok. Perfecto, perfecto. ¿Qué recomendación le darías a una persona que va empezando, que está en cero, si quiere iniciar en este mundo de los sneakers, si quiere empezar su colección, por ejemplo? Conoce con qué sneakers empezar, por ejemplo. ¿Qué recomendación le podrías dar? Ok, pues la primera recomendación sería aprender muchísimo sobre esto, empezar a buscar un montón de gente que haga contenido relacionado a los sneakers para que estén aprendiendo más, sepan lo que vale la pena, lo que no vale la pena comprar. Creo que esa es la mejor manera de informarse. También hay muchos libros relacionados a tenis en los que pueden aprender. A ver, pares para comenzar, yo creo que siempre el Jordan 1, el Air Force 1 o un Dunk es como lo más sencillo para empezarte a meter en esto. No sé, siento que son buenos pares, me parecen buenos. Y hoy en día es muy fácil agarrar cualquiera de esos tres a retail. Y después, ¿qué otra cosa les podría decir? Pues, que sean pacientes, porque no van a construir una colección de un día para otro, ni de un año para otro, a menos de que tengan una gran, no sé, alcancía. Ajá. Pero esto va lento, poco a poco, y no se desesperen. O sea, yo me desesperaba al principio porque tenía muchas ganas de tener mi Jordan 4 White. Lo deseaba tantísimo y yo decía, es que ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero. Pero no era el momento indicado porque yo sabía que en ese momento me iba a endeudar muchísimo si los compraba. Entonces dije, mira, las cosas se van a dar, en algún momento los podré comprar como a mejor precio. Entonces, simplemente paciencia, las cosas llegan. Sí, ¿no? Y luego también, fíjate, comprar lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, no lo que está por ahí. Sí, también. Ajá. Eso, o sea, por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta mucho el básquetbol y que mi amor por los sneakers nació desde jugar básquetbol. Entonces, yo la verdad como que me enfoco mucho, o empecé enfocándote mucho en tenis de básquetbol. En este caso, por supuesto, Jordan, ¿no? Pero no solo Jordan, Pippen, Hardware, etcétera. Entonces, al final también, pues, comprarte lo que a ti te gusta, ¿no? Y eso es muy importante y ya lo había dicho en alguno de mis videos en TikTok porque a mí me comentan muchísimo como, oye, es que ¿por qué usas esos tenis? ¿Por qué no usas esta marca? ¿Por qué no usas este par? ¿Qué no te gusta este nuevo, no sé, New Balance o así? Y es como de, chavos, es que deben entender que cada persona tiene sus propios gustos. O sea, yo no voy a seguir hacia donde están siguiendo las modas. Yo voy a seguir a lo que verdaderamente me gusta. También luego empiezan a decir, ay, es que los Jordan 1 ya pasaron de moda, eso ya quedó en el pasado. Digo, ok, pasaron de moda para ustedes, pero para mí, pues no, yo los sigo queriendo. Y yo ni siquiera los uso por moda. O sea, los uso porque verdaderamente me gustan. Es un par con el que me siento cómoda y listo. Ándale, eso creo que es importantísimo, ¿eh? Porque igual yo cuando ya empecé así con, ya en tema de colección, también decía, ay, quiero este, pero porque eran los que todo el mundo quería. O luego dije, no, 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 yo me voy a enfocar en los que realmente me gusten a mí. Y en par es que cuando estaba en secundaria quería y nunca había podido tener. Digo, pues voy sobre este, ajá, voy sobre este. Pues muchísimas gracias, Paris, la verdad que gracias por toda esta información. Gracias por pasarte por el canal. ¿Dónde te podemos encontrar para dejarlo aquí en la comunidad y que vayan y te busquen y te sigan? Pues en todas partes estoy igual como Paris Servin. Estoy ahorita en TikTok, en Instagram, en YouTube y también tengo Facebook. Voy empezando en Facebook, pero sí, en esas cuatro plataformas, igual como Paris Servin. Paris Servin, así tal cual. Va, genial, genial. Pues muchísimas gracias, gracias por pasarte por acá. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, ojalá más adelante podamos hacer otra colaboración. Sí, claro, muchas gracias también por invitarme y espero que les hayamos dejado como alguna información importante. Entonces, pues sí, muchas gracias. No, yo creo que sí, mucha información importante. Ándale, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, Paris. Igualmente, bye. Bye, bye.